Que onda bros, el día de hoy estoy aquí afuera de Bodega Horrera y vengo a aclarar algo ¿Conviene más comprar cosas nuevas o comprar cosas usadas? 100% es mejor comprar cosas nuevas en su totalidad, pero me refiero en cuando al precio Hay veces que conviene mejor comprar lo nuevo que usados, más que nada en productos sobrevalorados Y el día de hoy vengo a hablar de eso, acabo de encontrar el ofertón de ofertones Así que si les interesa saber que ofertón encontré y como pueden encontrar alguno y todo eso Además de aclarar ciertos puntos, quédate conmigo que enseguida comenzamos Dime algo, ¿quieres tener la más grande? Si, obviamente la cartera, no seamos mal pensados Como consejo, descárgate esta app en Venomo Podremos invertir y hacer trading inteligentemente Solo necesitas ser mayor de edad porque esto implica ciertos riesgos Y si estás medio güey, no te preocupes, en la descripción te dejaré mi link con mil dólares ficticios Para que puedas practicar en tu cuenta demo todo lo que quieras Si quieres consejos para invertir sigue a Venomo Que suelen dar muchos consejos y ciertos regalitos Sin más que decir, sigamos con el video Como pueden observar aquí esta bodega horrera Mi idea más que nada era grabar aquí afuerita Enseñando el bodega y todo eso Pero un viene, viene y ya me estaba echando el ojo como de costumbre Así como, de ahorita te chingo perro Ten cuidado crack Pero bueno, vamos a grabar como de costumbre Para que no se den cuenta Vamos a llevar estos lentecitos Cámara espía, cámara en medio Así que, pues vamos a recoger la consola Y ahorita les explico La oferta que encontramos es esta Vean, es buen precio, es mal precio Yo digo que está muy bueno Y ahorita les voy a aclarar por qué Vamos a hacer una investigación de precios Ciertas comparaciones Y quiero que ustedes sean sinceros ¿Es la oferta o no es la oferta? Yo creo que sí Y si ahorita están viendo este video En bodega horrera Está esa oferta Pueden buscar la oferta en línea Y la neta, espero y la ganen Pero bueno Elegimos esta bodega horrera Que está aquí para recoger el paquete Así que, vamos para allá Vamos a grabar con los lentes espía Cámara en medio y eso Y a ver qué show Así que, vamos para allá ¡Buenos tardes! Disculpe por recoger pedidos comprados en línea ¿Es allá adentro? Ok Vale, gracias Ya corregimos un poco el audio En cuanto a las tomas Espero que se escuche mejor Porque ya estamos con otro micrófono Sin embargo Pues, por aquí dice Que aquí arribita Donde dice lavado Y eso Se debe en recoger los paquetes Vamos a ver qué show ¿Dónde se picó? Sí, cierto Pudimos haber pasado desde otro día Así que vamos a ver qué onda ¿Crees que la oferta igual está en físico? Buenas tardes Disculpa, si quiero recoger un pedido en línea ¿En línea? Por las tíenas Por las tíenas Ok Si Buenas tardes ¿Quiere por tu lado? Sí Pudié ¿Dónde vas a comprar en línea? Y necesitas recogerlo Ah Van a dejar pedido entonces Sí ¿Qué pediijo? Me das esa información porque ellos hicieron la compra desde su web, ¿verdad? Sí Un favorcito, les pedimos que traten de hacer la compra con nosotros Porque en algunas ocasiones tenemos cupones con descuentos Y estarías pagando un poco menos, ¿sí? De hecho está más cara aquí ¿Por eso? Este... Ajá, en línea En línea Buscarlo como tú lo hiciste Ah, ok, vale Pero nosotros ahorita tenemos cupones con descuentos El precio que te sale, el hago pro descuento Ah, ok Ahora sí que está mi compañera Mario, mi nombre es Juanita Para cualquier duda, aclaración o devolución Marcamos a este número telefónico Porque hiciste una compra en línea y es nuestro call center Ok ¿Alguna duda? No, eso sería todo Hay que salir con la cara porque si no te regresan Ok Se reivindicó todo Salía todo en nuestra casa Sí, muchas gracias Igual salimos con la casa Sí, por favor Sí Y bueno, pues ya salimos con el paquetaxo Aquí está de Walmart Como saben Walmart Y ahorrará es casi lo mismo Así que Ah, miren De hecho están los dos logos Así que Pues vamos para allá A ver Que chau Y bueno bros Ya estoy aquí en la casa Quiero que vean semejante compra acabo de hacer Y el día de hoy vengo a tomar un tema quizás algo complicado Y quiero escuchar la opinión de todos ustedes aquí abajito en los comentarios Esta Xbox Series S tuvo un costo de 6.300 pesos Sí, así como lo escucharon Extremadamente económico ¡Ay, qué rico! Y les voy a explicar por qué Ya que yo desde hace aproximadamente unos dos meses He querido grabar un video de conseguir consolas de última generación a muy buen precio He buscado en los tianguis He buscado en las casas de empeño Y distintos lugares Hasta los tipos saldos Y banda La neta están muy caras Incluso en las tiendas como las tiendas ex También están extremadamente caras Un ejemplo En las casas de empeño Las he llegado a encontrar en 8.500 Al precio de salida Y no se diga en tiendas como Coppel, Soriana, Chedrawi Que van a estar viendo precios en pantalla Vean los precios que hay extremadamente altos Y no entiendo La Xbox Series S es una consola que se vendió muy poco Y en sí hay muchas unidades tal cual en el país Y no solo en el país Yo diría que en el mundo Ya que es una consola que no se vendió demasiado Además de su potencia que es muy buena Como que no se vendió mucho Pero ese es otro punto A lo que quiero llegar es que tanto usada Tanto nueva Es algo cara Pero les quería hablar de los ofertones que hay en Amazon En Amazon desde hace aproximadamente unos 3 meses La he estado viendo que está en 6.800 pesos Pero yo no la he querido comprar Porque yo sé Yo tenía la corazonada De que la consola iba a bajar un poco más No lo sé Yo lo sabía Y aquí está Mi predicción fue cierta A pesar de que Amazon ya tiene aproximadamente unos 2-3 meses Vendiendola en 6.800 La encontré en Bodega Urrera Sí, con Mamalucha En 6.300 pesos Muy económica No lo sé La verdad está muy barata Lo mismo Pero más barato La voy a ir abriendo Y pues les voy a ir contando un poco Y ahorita les voy a explicar Porque si esta consola es para consumo personal Ya que aquí en el estudio Quiero tener la Xbox Series X y eso Ya para algo más personal como habitación y demás Un Xbox Series S es buena Porque no muchos tenemos una tele tan grande en el cuarto Tenemos más como una tele de 32 pulgadas Para tener en la habitación creo que la Series S es una buena consola Y pues creo que no sé Ya le traigo ganas desde hace mucho tiempo Para tener otra consola ahí Vean Aquí tengo la Xbox Series S Que deleite Ya tiene como un año que abrí esta consola por primera vez Y se sigue sintiendo el mismo pinche placer Vean Uff Tremenda joyita Es bellísimo Yo sigo pensando que la neta a mi El diseño de la Xbox Series S Me gustó muchísimo más que el de la Xbox Series X Es muy minimalista No sé ustedes ¿Les gusta más el diseño de la X o la S? A mi me gusta más este Banda Si algún día van a vender sus consolas O no sé La neta no está en el plan de nadie vender sus consolas Pero si algún día te encuentras en un aprieto Trata de dejar todo como nuevo Sus bolsas Sus empaques Y créeme que el vendedor de segunda mano Te lo va a agradecer Por ejemplo Yo ahorita esto ya no lo voy a tocar Casi no he vendido nada Pero por ejemplo La caja de la Series X Ya tiene más de un año Y ahí sigue Con sus plastiquitos Sigue con todo perfectamente bien acomodado Y pues se los recomiendo Mira Ahí está Y si algún día la quiero volver a embolsar Ahí está Solo le sacamos el controlito Sacamos el controlito Le ponemos sus baterías Y banda Yo ya no vuelvo a tocar Lo que serían los cables Sacamos de la caja Todo lo que vayamos a ocupar En este caso las baterías Para que no se exploten Ahí dentro de la caja Y vayan a hacer pura mierda Sacamos los cablecitos Que vayamos a ocupar En este caso Ya tengo Un cable de alimentación Tengo varios Así que no voy a ocupar Y voy a ocupar Solo el HDMI Y todo esto Se va a quedar como nuevo Es como consejo No queremos vender Nuestras consolas Pero si algún día Nos vemos en un aprieto Te recomiendo Tenerlo así Además de que Le das una buena experiencia Al comprador De segunda mano También la neta Lo vendes un poco más carito Porque tenerlo en caja Te da Te da mucha ventaja Sobre otras cosas En pocas palabras Acabo de comprar Una Xbox Series S Que ya tiene un año de salida O un precio de remate Y lo que quería dejar en claro Es que a veces Si conviene Comprar las cosas nuevas Que comprar las usadas Ya que si yo voy a una casa de empeño O busco en el marketplace De Facebook Si Van a estar muy caras Y eso es lo que quería dejar en claro A veces La neta Nos precipitamos tanto Y vamos a los tianguis Y nos lo venden al precio de nuevo Y ahí si como que No cuadra tanto Y ese es el mensaje Que quería dejar el día de hoy Llevo muchísimo tiempo Buscando una Xbox Series S Barata Y no la encontré Hasta el día de hoy Este muchacho Me llena de orgullo Y en donde fue Fue en la casa de Mamalucha Entonces banda Si ustedes Quieren comprar Una Xbox Series S Últimamente El precio más económico Que hay Actualmente De una consola nueva Xbox Series S Es en Bodega Horrera Y No El video no es pagado Pero la neta Bodega Horrera Si estás viendo esto Págame perro Y te hago más videos No, no es cierto Pero bueno El video no es pagado Sin embargo La neta Es una oferta Y lo que es del César Es del César La neta No puedo negar Que es la mejor oferta Que he encontrado En Xbox Series S Entonces ¿Qué les pareció la oferta Que acabé de cazar El día de hoy? ¿Les gustó? ¿No les gustó? No lo sé Quiero que me dejen Su opinión aquí abajito En la caja de comentarios Vayan a comprar la consola Estuvo muy económica Y sin más dilación Nos vemos En un próximo video Hasta otra Soy el fucking good De esto que llaman planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasfeme Es mi existencia Hipócrita No lo creen así humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿Acaso? Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús en las hultas Y lo llenaron de clavos ¡Vamos!